Bien, buenas tardes, bienvenidos al vigésimo primer Vices de Mallorca, primero de esta nueva temporada que empezamos, yo reconozco que tenía muchas ganas de volver después del verano una vez que tanta donchevita y demás pues se nos hace muy larga y bueno, lo de volver pues eso, volver al colegio, volver a los atascos, volver a la liga y volver al business, ¿no? Entonces como volvíamos teníamos que empezar a lo grande, es una nueva temporada podríamos decir y habida cuenta de que hace apenas unos días, Amazon fue la segunda compañía en la historia que llegaba al millón de dólares de cotización bursátil después de Apple y dijimos, bueno, pues simple, nos traemos a alguien de Amazon, ¿no? En realidad no ha sido así, ha sido algo complejo. Llevamos desde febrero intentando coordinar agendas para atraer a la persona que tenemos hoy aquí. Voy a presentarle ya porque si no me enredo demasiado, se llama Miguel Álava y es el director de Amazon Web Services para España, Portugal e Italia. Y os pido un fuerte aplauso para España. Amazon Web Services es una empresa parte independiente realmente de Amazon, de lo que todos conocemos y es una empresa que apenas lleva 12 años en el mercado. O sea, hace 12 años no existía, o nació hace 12 años. Ya está facturando 5.200 millones de euros al trimestre. Que aunque yo no me voy a acercar este trimestre, me voy a quedar decida. Entonces, es una empresa realmente innovadora como pocas y lo más importante que creo yo, que es por donde van a ir los tiros, pero ahora Miguel será el que nos lo aclare, es que nos va a abrir un poco la mente a otra forma de innovar. Porque siempre pensamos en la innovación como un rollo de jovencuelos con su startup, pero es que Amazon innova a todos los niveles. Bueno, de hecho, hasta en las adquisiciones, porque de repente cogen y compran un periódico, ¿no? Que también es una forma innovadora de invertir el dinero, realmente. Entonces, para que luego digan que la prensa no va bien. Entonces, bueno, situaciones complejas, innovadoras, en lo que es Amazon Web Services, con vosotros, Miguel Arraba. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos. No voy a presentar porque habéis hecho un magnífico trabajo en ello. Solamente deciros que yo tenía un poquito menos de ganas de volver, David, para que tenéis una idea. Pero sí hay que volver mejor a hacerlo aquí en Mallorca, donde siempre es un placer venir, ¿no? Así que empezar agradeciendo a Diario de Mallorca y a todos los practicadores por hacer posible esta ponencia de hoy, donde vamos a hablar de innovación. Y quería empezar con una pregunta. Vamos a intentar hacerlo interactivo y intentar que participéis. Supongo que esta no será la primera charla de innovación a la que asistís, ¿no? ¿Para quién es de vosotros esta la primera charla de innovación? Bueno, tenemos algunos. ¿Alguien ha leído? ¿Hay alguien en la sala que no haya leído algún libro de innovación? Todo el mundo ha leído un libro de innovación ya. Nunca ha leído de innovación. Va, pues tenemos un poco una audiencia heterogénea, lo cual está fantástico. ¿Por qué creéis que la innovación es un tema tan panido, hay tanta bibliografía, tantísimas charlas, tantísimas colegias? ¿Por qué razón pensáis que eso es así? ¿Alguna idea? A ver, algunos de los que habrían muchas charlas de innovación ya habiendo muchos libros de innovación. ¿Por qué es eso? Permite mantener el liderazgo en una organización, así es. De hecho, la idea central de lo que vamos a hablar hoy, la idea central que quiero transmitir es que la innovación continua, la innovación permanente, no es una opción hoy en día. Es un imperativo absoluto, no solamente para empresas, sino también para individuos y también para sociedades. Y esa va a ser un poco la idea central de lo que quiero comunicarla. También, el otro motivo, porque yo creo que hay tantas ponencias, tantas bibliografías acerca de la innovación, es porque no hay una receta, no hay unos pasos de uno a diez que nos vayan a garantizar que hay innovación. Hay principios, hay estrategias, hay ideas, hay casos de estudio, pero no hay una receta que nos garantice que va a haber innovación. Entonces, un poco la idea, como os decía y quería subrayar, es que la innovación permanente no es una opción, sino que es un absoluto imperativo a todos los niveles. Y os voy a empezar a contestar, ¿alguien conoce a ese señor que está a la derecha? Tú no apuntas, ¿alguien más lo conoce? Tres es Bernard Roberts, es el vicepresidente y TTO de Amazon. No de Amazon Web Services, sino de Amazon. Es decir, es el encargado, el responsable de lo que es la tecnología dentro de Amazon. Bernard Roberts en el South Summit, como veis a la izquierda, es un subimento alrededor de la innovación que se llevó a cabo en Madrid en octubre del año pasado. Dijo esa frase, dijo, si nosotros paramos de innovar hoy, si Amazon, una empresa que es considerada relativamente innovadora, deja de innovar hoy, estaremos muertos en diez años. Para subrayar de nuevo la idea principal que os he comunicado antes. Entonces, a mí me gustaría empezar con una pregunta que va a ser una pregunta retórica, no espero respuesta de cada uno de vosotros. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fecha de expiración de calidad de cada una de nuestras empresas? Es decir, entendiendo que la innovación permanente es un imperativo absoluto, vosotros tenéis una ley entre cuándo innováis, o a lo mejor no, dependiendo del contexto, en cada una de vuestras empresas, ¿cuál es la fecha de expiración de cada una de nuestras empresas? Porque en el momento en que no estamos innovando, en ese momento, la empresa tiene una fecha de capacidad. Nosotros tangibilizamos, ponemos esta idea, a funcionar en Amazon Food Services, con un eslogan, con un moto que tenemos, que dice, it's always the one. Lo que significa es que siempre es el primer día. Siempre es el día en el que la empresa se crea, en el que vamos a lanzar nuevas ideas al mercado, en el que esas ideas se están afinando, en el que existe ese espíritu creativo de innovación dentro de la empresa. Y tenemos que conseguir que cada uno de los días que pasen, a partir de ese día en el que la empresa se lanzó, sigan siendo de igual, sigan siendo ese día que es único, que es especial, en el que se está creando, se está innovando y se está lanzando la empresa. Para nosotros eso es absolutamente capital dentro de la corporación y es una de las marcas que han hecho que Amazon sea capaz, honestamente, de innovar. Y os voy a enseñar un par de, os voy a mostrar, os voy a tratar de explicar un par de objetivos o de logros que se han conseguido a través de esta cultura. ¿Alguien sabe que hacía quién antes de crear Amazon? ¿Alguien tiene una idea de qué es lo que hacía? ¿Alguien sabe qué es lo que hacía aquí en Besos antes de crear Amazon? Yo a veces lo que hacía era manejando un fondo de inversión, estaba en la costa este, en Nueva York, que manejaba un fondo de inversión. Trabajaba para una entidad financiera y en ese momento se dio cuenta de que había un crecimiento, un crecimiento exponencial, algo que él nunca había visto. Estaba viendo crecimientos de más de 3.000% mes a mes, y era un crecimiento que marcaba la manera del tapete. Y en ese momento él dijo, bueno, yo voy a iniciar esto, tengo que buscar una manera en la que yo pueda ser parte de esto. Y en aquel momento continuó la idea de empezar a comerciar a través de internet, es decir, empezar a vender algo a través de internet. Y llegó a la conclusión de que los libros eran lo mejor, los libros eran más fáciles de almacenar, no eran perecederos, se podía pasar de moda, pero no eran perecederos, y era un objeto que era fácilmente identificable y enviable. Por eso cogió los libros, y en aquel momento decidió crear lo que él llamó la tienda más grande del libro del mundo. Eso era lo que iba a ser abajo en el principio. Y a partir de esta innovación permanente, como os he contado, ha habido diversas líneas de negocio que han aflorado. La primera, de la que os quería hablar, está a vuestra mano izquierda, arriba del todo, que es Amazon Web Services. Amazon Web Services, como habéis explicado, es la filial tecnológica a la que yo pertenezco. Una filial tecnológica que no existía hace unos años. El primer servicio se lanzó en el año 2006. Y básicamente se lanzó por llegar a la conclusión de que dentro de la casa, dentro de Amazon, se habían desarrollado un saber hacer. Se habían desarrollado mucho conocimiento, mucha experiencia a nivel de gestionar infraestructuras tecnológicas a gran escala. En ese momento, cuando nos dimos cuenta de que eso era así, decidimos hacerlo, abrirlo al público, y que todo el mundo empezase a consumir tecnología de esa manera. Y esa, básicamente, es la proposición de valor de Amazon Web Services. Que la gente, las empresas, cualquier particular, pueda consumir servicios tecnológicos a demanda, utilizarlos tanto como quieran, dejar de utilizarlos como y cuando quieran, y pagar solamente por lo que utilizan. Fijaros en la disrupción de la idea. Antes, si queríamos poner una infraestructura tecnológica en funcionamiento, primero, habría que tener presupuesto y conocimiento. Segundo, habría que comprar equipamiento, hardware, máquinas, habría que comprar licencias, habría que comprar software, habría que conectarlo, probablemente comprar o alquilar una sala blanca en un centro de datos, conectarlo a nivel de comunicaciones y también a nivel de energía eléctrica, ponerlo en funcionamiento, mantenerlo. Bien, hoy, todo eso no es necesario y todos nosotros somos capaces ahora mismo de desarrollar una infraestructura tecnológica global, con máquinas en Singapur, en Sydney, en Tokio, en Sao Paulo, en Frankfurt, en París, con unos cuantos clicks a través de la red y solamente para abajo lo identificamos. Eso es básicamente lo que propone Amazon Web Services, que ha sido la empresa tecnológica, la empresa de servicios de tecnología, que más rápidamente ha alcanzado los 10.000 millones de dólares de facturación anual, llegando, como David ha dicho, alrededor de los 6.100 millones de facturación trimestral, es decir, un gran red anual de 24.000 millones de dólares, que es ahora mismo donde estamos con un crecimiento del 49%. Unas cifras, bajo mi punto de vista, describen la transición y la discusión que estamos viendo ahora en el mercado. Bueno, bueno, volvámonos, porque si no, si no, vamos a hablar mucho, vamos a hablar más de otras cosas. Vamos a hablar de lo que veis ahí, a mano derecha, veo el todo. ¿Alguien podría decirme qué es eso? ¿Alguien sabe qué tipo de servicio es este? Exactamente, es lo que se llama Prime Air, y es una entera para la batería a través de drones. Este servicio ya se ha aprobado en pilotos, se ha aprobado en Cambridge, ha traído de hace un año y poco. Y básicamente, la proposición de valor de Prime Air es que cada uno de nosotros, cuando consumimos a través de la página web de Amazon, si elegimos Prime Air como opción de envío, ese envío llegue a nuestra casa y esté en nuestras manos en menos de 30 minutos. Imaginaros lo que eso significa, menos de 30 minutos para recibir un envío que efectuamos a través de 30 minutos. Vamos a hablar de esto que tenéis abajo, a mano izquierda según Miráez, que es Amazon Go. ¿Alguien ha oído hablar de Amazon Go? ¿Alguien ha oído hablar de Amazon Go? ¿El supermercado qué, perdóname? De personas físicas, es un supermercado efectivamente, es una clienta física y es un concepto que se basa en innovar en los pasos de la cadena de valor que no añaden ningún valor. Cuando vamos a comprar, ¿cuál es el paso? Cuando vayáis cada uno de vosotros a comprar, ¿cuál es el paso que no añaden valor en esa experiencia de compra? El paso por caja. Efectivamente, el esperar en la caja. ¿Alguien sabe cuál es la media de espera? Si tomamos una superficie media, si tomamos un país medio, ¿cuál es el tiempo de espera para cada compra? Es alrededor de 9 minutos. 9 minutos de media que esperamos, cada uno de nosotros, insisto, de media, en cualquier lugar del mundo, en cualquier tipo de superficie, para hacer y ejecutar una acción que a nadie nos gusta demasiado, que es pagar nada más, por lo cual no es placer entero, ¿no? Bien, Amazon Go en lo que se basa es, a través de tecnología, evitar este paso de la cadena de valor que no añaden ningún tipo valor. Una vez que uno entra en la tienda de Amazon Go, es identificado con una aplicación móvil, se le identifica a través del reconocimiento facial, que es el usuario que corresponde a esa aplicación móvil, hay un seguimiento de ese consumidor a través de la tienda física, se ve lo que coge, lo que deja, se hace un cómputo de toda la compra, y una vez que sale, se le identifica a través del móvil y se le hace el cargo a la cuenta. Con lo cual, no hay que esperar, se paga, pero no hay que esperar, lo cual es una marca, ¿vale? Innovar en lo que no haya de valor, es otra forma también de innovar, que es bastante potente. Y me gustaría terminar con lo que veis a mano derecha abajo, que básicamente es un centro de distribución. David ha hecho referencia a eso en su introducción, siempre que pensamos en innovación, pensamos en cosas muy coloridas, las flashes, gente que se teletransforma, y bueno, se puede innovar en cualquier tipo, en cualquier tipo de contexto, ¿vale? Y ahí lo que veis es un centro de distribución, un centro de distribución que es un ambiente industrial pesado, y en ese caso lo que veis está automatizado por robots que complementan la acción humana, y la idea es que esos robots lleven en los productos a la gente que los va a pagar en paqueta. En vez de que tengan que ir gente a través de pasillos cogiendo esos productos, lo lleven a la gente que los va a empaquetar. Con esto conseguimos dos cosas, la primera es que al ahorrarnos espacio, al no necesitar pasillos, podemos almacenar mucho más productos y mucha más variedad de productos, con lo cual la disponibilidad de los productos va a ser mucho más amplia. Y lo segundo es evitar el error humano, al tener los robots que computan esto, que están llevados y dirigidos por tecnologías como inteligencia artificial o machine learning, el error se limita bastante. Así que es otra forma de innovar en un contexto donde normalmente no imaginamos que podría haber innovación. Había muchos intentos de definir la innovación para dejarlo un poco de la forma más fácil posible o más sencilla posible. Yo diría que la innovación es una función de varias cosas, concretamente de tres, cultura, mecanismos y tecnología. Y me gustaría que fuéramos a través de estas tres dimensiones diferentes y diéramos un poco cuál es la influencia de la cultura, cuál es la influencia de los mecanismos y también de la tecnología en el marketing. Si hablamos de cultura, dejadme enseñaros una diapositiva, esta de aquí, que representa el qué? Un ADN, efectivamente. Ese representa el ADN de la compañía, el ADN de Amazon. Ese ADN, lo que veis ahí alrededor de la secuencia de ADN, no sé si lo podéis ver al final, son lo que llamamos 14 principios de liderazgo. Esos 14 principios de liderazgo son en base a los cuales reclutamos a gente, hacemos nuestro proceso de adquisición de talento. Es en base a los cuales se llevan a cabo nuestra evaluación de rendimiento, es en base a las cuales se llevan a cabo nuestras promociones. En base a esos 14 principios de liderazgo. No sé si veis todo, están en un leer, pero algunos de ellos van directamente a ver la innovación. Por ejemplo, hay uno, leen ambiturios, aprender a ser curioso, pero es decir, vamos a intentar ver formas diferentes de hacer las cosas. Y no solamente eso, sino que se incentiva esa curiosidad para ver cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente. Otro que empuja la innovación podría ser el CINDY, el pensar algo grande. Pues bien, hemos tenido una idea, la hacemos, la llevamos a cabo, pelear sobre el papel para bien, podemos hacer un piloto. Y una de las preguntas que tenemos en Amazon muy recurrente es, bueno, ¿qué haría falta para llevar a cabo esta idea diez veces más? Mil veces más, diez millones de veces más. ¿Cómo podemos ir más rápido? ¿Cómo podemos ir más grandes? ¿Cuáles son los cuellos de batería? ¿Y cómo podemos, si resolvemos esos cuellos de batería, llevar a cabo esta idea de una manera mucho más grande? O, ¿cuál sería el otro? Otra idea que nos gustaría hablar para determinar es la un-right-out. Es decir, llevar razón o tener buen juicio casi siempre. Y fijaros que no dice always, lo dice siempre, sino que dice hello. Y esa note parece banal, pero no lo es. Esa note deja la puerta abierta a algo que es muy importante cuando se habla de innovaciones. Que es el fallo, el fracaso. Y ahora, a todo el mundo nos gusta innovar, a todo el mundo nos gusta ser asociados con algo que sea vanguardista, algo que sea innovador. Pero a pocos de nosotros nos gusta estar asociados a un fallo, a un fracaso. ¿Vale? La razón de ellos múltiple, una de las razones es que el fallo, el fracaso, tiene asociado costos. Tiene asociado coste financiero, coste a nivel de recursos humanos, pero probablemente, y según cultura, definitivamente la nuestra es una de ellas, tiene asociado un coste que es el coste reputacional. Es decir, estar asociado al fallo está mal visto. Yo he tenido en Amazon Web Services el privilegio de llevar a Israel como territorio, y en Israel cuando uno va y se sienta con un cliente, que tiene una empresa más o menos exitosa, lo primero que hace es decir, todas las empresas que han fundado antes que han ido mal. Es decir, mi nombre es fulano, yo he creado cinco empresas que estaban aquí, pero las otras cuatro fueron unidas como cuantas. Y lo dicen de manera muy abierta, lo dicen de manera muy tranquila, lo dicen sin ningún tipo ni de resquemor ni de orgullo. Es decir, de una manera muy normal, ¿no? Yo creo que probablemente en nuestra cultura eso lo vemos de una forma diferente. Y probablemente es algo de lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Como es imposible innovar si no se fracasa. De hecho, en Amazon hemos tenido varios fracasos, algún fracaso, ¿vale? ¿A alguien le suena algún fracaso de Amazon? Algo que no haya funcionado en Amazon. Me alegra ver que la empresa tiene tan buenos nombres, tan buena reputación, pero también ha habido cosas que no funcionan. ¿A alguien le suena el Fire Phone de Amazon? Bueno, el Fire Phone es un teléfono que se diseñó para que, tomando fotos o señalando imágenes, inmediatamente se pudiese ejecutar una compra electrónica. Es decir, yo veo ese jarrón que me gusta, con el Fire Phone lo puedo sacar, identificar si en Amazon existe ese objeto e inmediatamente ir de ahí a comprar. Eso no funcionó. Pues, no funcionó absolutamente nada. De hecho, no me suena hablar de ello. Es una de las pruebas de que no ha funcionado. Pero bueno, eso nos siguió para aprender. Aún sabe que en ese momento fue duro, pero nos siguió para aprender a desarrollar una tecnología óptica que ahora mismo estamos utilizando, por ejemplo, en servicios de Amazon Web Services. Hay un servicio que se llama Deep Lens, que básicamente hace reconocimiento facial, que se desarrolló a través de la tecnología que llevaba la cámara del Fire Phone. Es decir, es imposible innovar si no aceptamos el fracaso. Pero no es mucho más fácil innovar si se bajan los costes de esa innovación. Innovación es una función de probabilidad. Cuanto más probemos, cuanto más ensayemos, más probabilidades vamos a tener de tener éxito de innovar. Entonces, bajando esa barrera de coste, en este caso, vamos a aumentar la probabilidad de tener éxito de innovar. Y eso es un poco el concepto de atrás de Amazon Web Services. Al bajar la barra de garantes a la tecnología, todo el mundo puede probar su idea. Y si no funciona, no pasa nada. No hay que devolver equipo, no hay que recibir contratos, no hay que cancelar licencias, sino que simplemente se paga, se paga por lo que se utilizó y se vuelve a probar la idea siguiente. Es decir, ese concepto de democratización de la tecnología está dentro de lo que es el concepto de la nube de Amazon Web Services. La innovación es fácil hablar de ella, pero el hecho es que requiere compromisos. Compromisos muy, muy importantes. Compromisos a nivel de persistencia, de coraje, de ser malentendido durante mucho tiempo. Es mucho más fácil llevar inercia, hacer lo que todo el mundo hace, que no hacer cosas de una manera diferente, que no hacer cosas de una manera que nunca se han hecho antes. Esa es una frase de Jeff Bezos, presidente de Amazon, que dice que solamente hemos tenido tres grandes ideas en Amazon. El resto han sido declinaciones de estas tres ideas. Las tres ideas, como veis ahí, son escuchar al cliente, inventar y ser partiente. Y como os digo, es muy fácil hablar de esto. Pero si se es fiel a estas ideas, a veces crean problemas, desafíos tremendamente profundos a nivel de modelo de negocio. Me gustaría compartir uno de ellos, que se presentó a Amazon, y que como vais a ver, espero que os tenga acuerdo conmigo, era fundamental en lo que era el modelo de negocio de la compañía. Fijaros, nos vamos a ir al año 2000. En el año 2000 Amazon era una empresa relativamente grande, ya internacional. facturaba varios millones de millones alrededor del mundo, clientes internacionales, no solamente en Estados Unidos. Y la problemática que se planteó era la siguiente. Si nosotros de verdad somos cárceles, estamos centrados en el cliente, y queremos que el cliente tenga todos los productos posibles a su disposición, no podemos seguir trabajando en esta manera. La manera en la que Amazon trabajaba en aquel entonces, y en ciertos analizados también, era, yo tengo un vendor management, alguien que se ocupa de una empresa, ese vendor management acuerda con la empresa que produce un objeto, un contrato que básicamente tenía tres variables. Tiempo, número de unidades y precio. Es decir, un año, 5.000 unidades adicionales, por ejemplo. Se cerraba ese acuerdo y se comercializaba a través de la plataforma. ¿Qué ocurre? Es absolutamente imposible escalar con gente. Es imposible escalar con vendor management. ¿Por qué? Porque tenemos miles, probablemente millones de compañías del mundo, que producen millones o decenas de millones de objetos, y llegar a hacer acuerdos con cada una de esas compañías, en cada uno de los objetos que producen, es absolutamente imposible. Con lo cual, ¿qué se planteó? Se planteó una decisión de negocio muy profunda y muy fundamentada, que era la única forma en la que podemos ser fieles a nuestros beneficios, es si abrimos nuestra plataforma, tanto tecnológica de web, como de distribución, como de envío, a cualquier compañía que quiera comercializar sus productos juntos. Claro, a cualquier compañía. Quiere decir, si yo siempre normal en un negocio, un precio y un producto, me puede venir la competencia, ponerlo un precio más barato, y ese acuerdo que yo tengo con él, esa compañía, se viene abajo. Porque evidentemente los clientes se irán a ese nuevo producto, ¿no? Es decir, preguntas como, ¿qué impacto va a tener esto en mi go to market, en mi canal de mercado? ¿Qué impacto va a tener esto en canalización de mi negocio existente? ¿Y cuál va a ser el futuro? Pero bueno, con todas estas preguntas, con todo este tipo de incertidumbre, en aquel momento se decidió abrir la puerta a lo que llamamos SER, a cualquier empresa que quisiera comercializar sus productos dentro de la plataforma, ya digo, no solamente tecnológica, sino también de distribución y de envío de Amazon. Y no sé, ¿cuántos de vosotros consumís en Amazon? Si habéis ido a la página web, veréis que hay algunos productos que están enviados por un tercero, y lo indica claramente la página web. Hoy en día, 52% de la facturación de Amazon viene de este tipo de productos, de los SER. Con lo cual, digamos que la toma de esa decisión dio la razón, y dio la razón a nivel de seguir siendo persistente a esas ideas, fue lo que había que hacer, era lo que había que hacer. Y aparte de eso, lo que hizo fue crear un círculo virtuoso, es decir, por tener más sellers, más compañías que vendían en nuestra plataforma, había una selección mucho más amplia del producto. Esa selección mucho más amplia del producto lo que hacía era mejorar la experiencia del cliente. Esa mejora de la experiencia del cliente lo que hacía es llevar más tráfico, es decir, más clientes en la plataforma. Con lo cual, era más atractiva para más vendedores que iban a la plataforma y ampliaban la selección, con lo cual nos permitía bajar el coste unitario, con lo cual nos permitía dar mejores precios, con lo cual la experiencia del cliente era mejor y así sucesivamente. Es decir, un círculo virtuoso prácticamente infinito. Y al final lo que hizo nos da es una estrategia de crecimiento permanente. Esa estrategia de crecimiento, ese círculo virtuoso, como digo, es constante, y al ser permanente, ese es otro concepto fundamental bajo mi punto de vista, se tiene que basar en algo que no cambie nunca. Es decir, la innovación muchas veces, la innovación se basa en cosas que cambian, que cambian rápido, lo último de la tecnología. Como veis ahí, en este caso la innovación se basó en dos cosas que no cambian nunca, cuando alguien va a comprar. Y esas dos cosas en este caso son tener una selección amplia, nadie cuando va a comprar le gusta tener una selección más responsabilidad, sino cuando más amplia mejor. Y el segundo, el precio. El precio. Nadie le gusta comprar más caro, para todo el mundo le gusta comprar más barato. Tener una estrategia de crecimiento permanente, que se base en factores que no cambian a través del tiempo, es una justicia al que se invito a que la reflexione. Bien, vamos a pasarnos a mecanismos. ¿Y por qué tenemos mecanismos en Amazon? En Amazon tenemos mecanismos porque hay una frase que decimos, y es que las buenas intenciones no funcionan. Es decir, yo estoy seguro de que todos y cada uno de nosotros, cuando nos levantamos por la mañana, tenemos las mejores intenciones. Queremos que todo sea bien, que todo funcione, queremos innovar, que todo sea perfecto. El hecho es que necesitamos una serie de mecanismos que nos aseguren tanto como sea posible el resultado que vamos a tener al final. Pues voy a compartir con vosotros uno de ellos, que es lo que hemos llamado el sí institucional. Y el sí institucional en oposición al no institucional. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en meeting, en reuniones, donde alguien ha propuesto una idea? Y parece un concurso haber quien da la razón más convincente para trabajar. No soy buen timing, no tenemos presupuestos, no hago la estrategia de la compañía. ¿Ninguno? ¿Alguno? Vale. Bueno, yo también. Yo también he estado en ese tipo de reuniones. Y lo que se cerca de hacer con este mecanismo es lanzar o equilibrar la balanza y proyectarnos en el momento en el que ese nuevo producto, en el que ese nuevo servicio se ha lanzado. Es decir, está añadiendo valor no solamente para la empresa, sino para nuestros clientes. Y lo que hacemos dentro de Amazon, cuando alguien tiene una idea, es escribir una nota de ciencias. ¿Vale? En ese caso sería hoy, Palma de Mallorca, a 17 de septiembre del año 2018, Amazon Web Services lanza su nuevo servicio, el que sea. Este nuevo servicio de Amazon Web Services permite a nuestros clientes beneficiarse de bla, 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 bla y ser capaces de bla, bla. Y es una escritura. Es una escritura. O sea, quiere decir, es un documento. Si no habéis hecho el ejercicio os invito a hacerlo, porque es más duro de lo que valiente. Es de verdad, con poner en palabras, aquí por escrito, tengo compañeros míos que se están riendo porque han ido a través de ese ejercicio, es un ejercicio tremendamente duro, ¿no? Y lo que nos obliga es a reflexionar, a reflexionar bien y a ser muy detallados a nivel de cuál va a ser ese beneficio y también cuáles son las preguntas duras que nos tenemos que hacer. ¿Vale? Las preguntas de verdad, imaginaros en esa decisión que os he comentado antes, de los sellers y también la plataforma, las preguntas que hay, ¿Cómo podemos predecir por las de nuestro futuro? ¿Qué tipo de canalización va a haber? ¿Cómo podemos evitar que la gente compita en nuestra plataforma? Y compita a pesar o basándose en nuestro margen. ¿Cómo vamos a controlar nuestro futuro? ¿Cuál va a ser? ¿Por qué tenemos que tener mental management? ¿Vamos a bascular quién por quién ante el otro lado? Es decir, preguntas realmente profundas, ¿no? Pero al final lo que hace esto es proyectarnos sobre una balanza positiva de tener ese producto lanzado en el mercado y añadiendo valor no solamente a la empresa sino a los clientes. Así fue como empezó Amazon Web Services. Amazon Web Services empezó en un documento como este. La idea estaba ahí y se concretó en un documento como este. Y por último, ya para ir cerrando, nada de esto sería imposible, sería posible si no fuera con una base tecnológica que permitiese hacer todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, que permitiese el fallo. Que permitiese el fallo barato para dar la posibilidad de tener más probabilidades de ese portado tener más éxito. Y para no ahorrirlos explicando lo que hace la compañía, los distintos servicios que tenemos y cómo funcionamos, lo que he decidido es poner los tres casos de uso, ¿vale? El primero es en entradas.com, que como veis ahí, SUD o ACTO lo que dice es que al bajar 50% de la carga de gestión de lo que era su infraestructura tecnológica ha sido capaz de dedicar 50% más de recursos a innovar para sus clientes. Y a innovar para sus clientes para producir nuevos servicios y nuevas funcionalidades que puedan dar la ventaja competitiva en ese gusto de nuestra edad. En este caso, a entradas.com. Pero no solamente son empresas de nueva tecnología o empresas o startups. Hay unos Goldman Sachs, por ejemplo, donde su manager director dice que gracias a más Google Services su capacidad de innovar ha crecido exponencialmente. ¿Por qué? Porque su equipo ahora mismo está utilizando la plataforma para probar cuando prueban. Funcionan, lo sacan en posición de manera inmediata y si no funcionan, lo paran con un coste muy limitado. Y el tercero es un caso que es un poquito más humano. Es un compañero de nosotros que trabaja en Amazon Web Services. Es un vídeo que dura alrededor de cuatro minutos. Está en inglés, pero me pareció que era un caso muy descriptivo de cómo la tecnología puede cambiar cosas que son muy cercanas a nosotros y cómo está en nuestra mano hacer eso. 5,4 minutos. 5,4 minutos. 5,4 minutos. 6,5 minutos. 6,5 minutos. 7,5 minutos. 7,5 minutos. 7,5 minutos. 7,6 minutos. 8,5 minutos. 8,7 minutos. 9,5 minutos. 8,7 minutos. y es no verbal, así que puede hablar algunas palabras, pero no es capaz de hablar de conversaciones. Para Calvin, el desafío de vivir independiente son principalmente sobre su propio personal y suficiencia. Así que las cosas que tenemos que tomar por cuenta, como brujer, o soñar, o ir a la cama, son cosas que Calvin no puede hacer unless es promedio. Cuando es en la escuela o cuando es en la casa, podemos decirlo a hacer algo y luego podemos hacer algo. En la escuela, un de los problemas de automática con la segunda parte de la casa, es que cada niño es diferente. Hay cosas que le hay y hay cosas que otros no encuentran. Y así que siempre hay que encontrar una forma de entender, que la una forma de entender. Verbal interacción es siempre que es muy importante. Entonces, el apoyo de la tecnología que estamos esperando para poder construir una herramienta de comunicación. Cuando Poli y Lexi se anunció, era un sistema donde podíamos construir comunicación en el fly. Así que la primera vez que usé la tecnología, no tenía que tener la plexa, solo estaba jugando con Poli. Yo tenía mi laptop y me quedó en el cuarto de su cama, y yo tenía Poli decir, «Calvin, es hora de ir a potter. Vamos a tomar un break y ir a potter». Y... We waited a few seconds and all of a sudden his door opened, and he walked out, quizzically looked at us like, «What are you doing here? It's time isn't it? It's time to...» At that point I knew, yes, this could be something that we could definitely leverage, because he understands that voice. The idea behind plexi is to build a system that is aware of a person's specific physical needs, and is built around the ability to prompt them, to give them that quality of life, that sense of confidence where they can function almost independently, and it's invisible, it's not intrusive. Tom Plexi, with Brian, tell Calvin, come downstairs. There was a problem with the request of the student's response. There was a problem with the request of the student's response. There was a problem with the request of the student's response. Tom Plexi, with Brian, tell Calvin, come downstairs. Got it. Publishing message, come downstairs to Calvin, application, Calvin's underscore bedroom. , . He's watching the moon, mother. . Good evening, . . y 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 cada cinco minutos, en el informe y leyes a lo que hacer. Y la idea aquí es que le damos esa perspectiva de privacidad y mantener la fuerza de la fuerza. El tema de la fuerza. Es cool porque no era un físico, no era una persona de cara, no era una persona de cara, en el shoulder, es un invisible voice que responde a. Y eso es muy chiquitante, en que quieres tener una conversación con él todo el tiempo. Y cuando estás able a encontrar algo que puedes comunicar con él y que puedes entender, tu brain te empieza a preguntar ¿Cómo se puede usar esto? ¿Cómo se puede usar esto? En Detroit para su hijo Calvin era ¿Cómo podría hacerle más libre? Dice no automatizar lo que es el parenting, el pilo de su hijo, sino hacerle más libre. Y cómo él se dio cuenta que a través de la tecnología podía hacer eso y nos deja con una frase ¿Cuántas ideas más podemos tener y podemos hacer reales con la tecnología? Me parecía importante y quería cerrar con esto que os voy a decir ahora que era, es una frase de James Sos también que dice que en realidad la forma de invención más radical es la que anima a otros a conseguir sus sueños. Es decir, a conseguir sus sueños a través de la innovación, a través de la crecibilidad. Y eso es un poco lo que yo creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer. David, tú como divulgador de tecnología, patrocinadores, el Diario de Mallorca, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros en el puesto que tengamos en nuestras empresas, el dar la oportunidad a los trois que hay en nuestras empresas a que empiecen el casting, en el sueño que tengan ellos, y que sean capaces de inventar alrededor de ellos. Terminar, os dejo mi dirección de email por si en algún momento se os hagan una duda, estaré encantado de ponerme en contacto con vosotros, agradeceros una vez más la presente y dejaros con la idea principal para que empecé era que la innovación permanente, la innovación continua no es opcional y es absolutamente obligatoria hoy en día a nivel de empresa, a nivel de individuos y a nivel de sociedades. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, magistral, muy bien, vamos a abrir el turno de preguntas, supongo, imagino, que tendréis alguna, y si no, pues, levantad la mano, aquí, muy bien, sé que caminan menos, bueno, como empresa que comercializa productos, posicionar el precio de los productos es una parte importante, en realidad, el consumidor, porque también, es importante en el canal online lo que es la entrega rápida fundamental, pero me gustaría que me comentases un poco la estrategia que tiene Amazon en posicionar sus precios, si hay unas categorías determinadas que son muy estratégicas y cuáles son, y creo que monitorizáis determinados competidores y qué competidores se eligen, o sea, si me puedes explicar un poco qué estrategia es la demanda. Sinceramente, creo que te voy a decepcionar, y no creo, porque creo que tú vas por el lado de Adipi, ¿verdad?, por el lado de conocimiento de la productor, la verdad es que no lo conozco y si lo conozco probablemente no te podría responder, pero el hecho concreto es que no lo reconozco. Lo que sí te puedo hablar es probablemente de la cultura de Amazon a nivel de precio y cómo eso implica Amazon Web Services. No te va a responder exactamente a la pregunta, porque insisto, no tengo conocimiento para hacerlo, pero sí decirte, por ejemplo, en Amazon Web Services tenemos una, y en Amazon en general, tenemos una estrategia muy clara de que cada vez que se consiga una economía de coste pasara al siguiente. ¿Os acordáis el círculo virtuoso que os he mostrado donde cada vez que se bajaba la unidad de coste unitario, ese bajar el precio se pasara al siguiente? Bueno, exactamente lo mismo pasa, no sé exactamente por qué algoritmos de detención, exactamente qué categoría se fija en qué competidor, pero exactamente eso pasa en Amazon Web Services, desde un punto de vista tecnológico, del proveedor de tecnología. Desde que Amazon Web Services se creó en el año 2006, se han bajado 67 veces los precios, que son bajadas de precios que llegan al consumidor en su factura mensual, quiero decir, se anuncian, pero no es necesario ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de aviso previo, de firma previa o nada de esto. Ya te digo, sin saber responder de manera detallada a tu pregunta, esa filosofía de bajar de cada vez que la empresa consiga bajar el precio unitario comunitario, pasar esa baja del precio al consumidor y también que la gente vea valor en todo lo que se le entregue, es decir, si sois consumidores de Amazon veis que no hay ningún problema en la distribución, por ejemplo, eso está muy presente dentro de nosotros, es decir, nosotros hacemos dinero únicamente solo cuando el consumidor, ahora en este caso hablamos con los servicios, hace dinero, es decir, consume tecnología porque tiene negocio, el negocio le demanda más recursos tecnológicos, por tanto, paga más recursos tecnológicos porque hace más dinero con los negocios. Hola, buenas tardes, hola, gracias por la conferencia, mi pregunta va a ser un poco incómoda y básicamente cuando desde las pequeñas empresas, desde las pymes, desde los comercios de proximidad, pues se ve Amazon como una ¿hasta qué punto vosotros evaluáis las externalidades de los servicios? Las externalidades, es decir, el efecto de la sociedad, por ejemplo, donde hablábamos de quitar los dependientes o los cajeros en las tiendas implica una externalidad en la perdida de costos de trabajo. El tema de negociar precios hasta el extremo, digamos, hasta el punto, digamos, en que casi puede caer el punto, esto afecta la posibilidad de comercio por parte de otros. El tema de drones, no sé si alguien aquí ha estado porque cae un drone en vuelo, pero genera una contaminación acústica terrible. Imagino un barrio con 10 o 15 drones volando. ¿Por qué verdad? Un barrio. Un barrio. Un barrio urbano con 15 drones volando y sería algo, pues, casi como tener este tipo de motores de cosas que haces. Entonces, ¿hasta qué punto vosotros, cuando hacéis esta evaluación, no solamente tenéis el negocio, no solamente tenéis el cliente, sino también el plan no social. Bueno, recordaros a todos que yo fui un guardia de Amazon Web Services y no de Amazon, pero voy a intentar responder a la pregunta que, bueno, más que tomada me parece interesante. Y te voy a intentar responder por lo que sea, desde el ángulo de Amazon Web Services y de tecnología. Por ejemplo, yo creo que, ya te insisto, desde el ángulo tecnológico, Amazon Web Services da la oportunidad a un pequeño momento, por ejemplo, de ser global inmediatamente. De comercializar los productos teniendo una infraestructura tecnológica, de poder alcanzar un mercado global inmediatamente y no solamente un mercado local. Por ejemplo, el hecho de que se baje la regla de acceso significa que todos que han inscribido van a tener la oportunidad de utilizar la misma capacidad tecnológica de innovación que necesitan entre empresas como Amazon. Amazon Web Services es un cliente de Amazon Web Services. Desde ese punto de vista, bueno, pues ahí me parece que hay un componente de democratización importante y el hecho de que algo que se produzca aquí localmente pueda ser comercializado en todo el mundo con tecnología de Amazon Web Services pero también a través de la plataforma tecnológica de distribución de envío de Amazon, me parece un empujo, un ayuda a si quieres a algo que puede ayudar a los pequeños artesanos, a los pequeños productores y hay un montón de negocios que es el equipo de la mano. Pero, ¿hasta qué punto se tiene en cuenta todo esto? Bueno, pues sin duda que se tiene en cuenta no, al final, eso tiene que ser un ecosistema que sea sostenible a largo plazo, pero un ecosistema que sin duda va a tener lectores de competitividad y sobre todo la competitividad lo vamos a tener todos a todos los niveles. Pero sí que se tiene en cuenta, sí que se puede utilizar tecnología para innovar y eso es un poco de mensaje que nosotros estamos dando desde Amazon Web Services a las pequeñas empresas, a las pymes que tienen la capacidad de, con la creación de dimensiones de igualdad que se quedan ahora en las que startups y empresas están cumpliendo, algo que era absolutamente inimaginable a los años que pequeñas empresas pudieran desafiar a grandes bancos, a grandes instituciones, a grandes empresas de comunicación. Un poco la analogía esa es la que es la que podemos estar tratando de la vida y de la vida de nuestro sector de productos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Amazon Web Services es una empresa que se dedica porque no has centrado en absoluto tu ponencia en este sentido en la parte tecnológica sino más bien en la innovación. Se dedica sobre todo a vender servicios en la nube, pensamos en grandes empresas, pensamos en Telefónica, pensamos en Dropbox, pero ¿hasta qué punto una pyme en una pequeña empresa puede contratar o puede necesitar los servicios de un gigante como Amazon Web Services? Pues puede contratar cualquiera de nosotros lo podemos hacer hoy. Por un ejercicio también lo puedo hacer. Es un tema que sea la página web, empezar a mezclar los datos y empezar a contactar los que tienen los servicios. Es importante formarse, saber cómo utilizar esos servicios y Amazon Web Services también tiene a disposición de todos los utilizadores, utilizadores potenciales, sesiones de información, hay cursos digitales en la web con laboratorios, información que está realmente bastante consumible para cualquiera que lo pueda utilizar. y el segundo tema y la segunda pregunta era cómo puede o si lo puede identificar, yo vuelvo a la temática de la ponencia, la innovación continua no es una opción y yo creo que aplica a individuos, a pymes, a empresas como Telefónica que nos utiliza, a RUGA, a Santander, Colombia y Ban y a pymes que tenemos hoy en día consumidas de la tecnología. Aplica a todo el mundo. Es absolutamente, de hecho, a mí me parece que si la luna es una oportunidad, representa una oportunidad, representan una oportunidad para las clínicas porque les da la oportunidad como he dicho antes de competir a un nivel que no puede enriquecer local. Nunca antes una pymes se podría plantear tener acceso a tecnología de la inteligencia artificial de Marshall Learning o de bases de datos relacionales que antes eran muy caras a un precio como está disponible ahora para poder competir con cualquier empresa de cualquier tamaño global o local como no puede hacer ahora. Pues muy bien. Como me consta que alguno de vosotros quiere estar en las distancias cortas con él para preguntar cosas más concretas terminamos nos pasamos ahora aquí a la zona de networking tomamos un refrigerio y estará disponible de vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.